Resolución de una maravillosa ecuación exponencial ahora mismo aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Vamos ahora mismo a resolver esta bellísima ecuación exponencial. Mirad los exponentes, son las incógnitas y la base es el número E. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que E elevado a menos X, igual que cualquier potencia con exponente negativo, puede escribirse así. ¿Sí? Bueno, pues vamos a tener en cuenta esto y reescribimos nuestra ecuación de esta manera. E elevado a X menos 6 por 1 elevado a X igual a 1. Las fracciones no son cómodas a la hora de resolver ecuaciones, así que vamos a cargarnos esta fracción. ¿Cómo lo hacemos? A ver mi rotulador rojo. Pues utilizando el siguiente truquito. Mirad, multiplico este término por 1, pero este 1 es un poco especial, ¿lo veis? Tendría esto por aquí, 1 por E elevado a X, que es este término, ¿veis? Menos 6, 1 por... bueno, esto no se toca. Y aquí lo mismo, este 1, en vez de escribir 1, escribiré 1, pero de la siguiente manera. Elevado a X partido de elevado a X, ¿veis? Eh... sigue siendo esto 1, esto es 1, es decir, que nada cambia. Esta ecuación es equivalente a esta otra. Pero, amigos, eh... esta ecuación tiene una ventaja, y es que tenemos el mismo denominador en todas partes, así que podemos descartarlo. Y entonces, eh... reescribiendo esto ya sin denominadores, eh... la ecuación será la siguiente. E elevado a X por E elevado a X es así, E2X. Sí, ¿verdad? Ningún problema. Eh... menos 6, eh... menos 6, eh... menos 6, igual a E elevado a X. Es decir, eh... E elevado a 2X menos E elevado a X, eh... menos 6, y esto es igual a 0. Bien, eh... siguiente paso. Eh... pues el siguiente paso va a ser hacer un cambio de variable. El cambio de variable que vamos a hacer es el siguiente. Eh... vamos a llamar, por definición, eh... a el E elevado a X como T. Donde veamos E elevado a X, vamos a escribir T. Aquí tenemos, eh... E elevado a 2X. E elevado a 2X es T cuadrado. Así que aquí tenemos T cuadrado menos... esto es T. menos T, menos 6, igual a 0. Conclusión. Eh... nuestra ecuación exponencial, eh... se ha reducido a resolver una ecuación de segundo grado. Y esto es más fácil que esto otro, claro. Venga, vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Esto es pan comido para nosotros. Eh... como bien sabéis, hay muchos métodos para resolver ecuaciones de segundo grado. Eh... yo aquí ahora mismo voy a aplicar la... el método de Ruffini o la técnica de Ruffini. Eh... Ruffini, ayúdame, por favor. Eh... aquí tenemos la ecuación. Eh... los... los... eh... coeficientes serían 1 menos 1 menos 6. Pues 1 menos 1 menos 6. Eh... vamos a ver. Eh... voy a probar, por ejemplo... Voy a probar, por ejemplo, con... pues déjame pensar. Eh... voy a probar con... con menos... menos 2. A ver. Eh... 1... este 1 aquí y menos 2 por 1, esto es menos 2. Eh... esto sería menos 3 y menos 2 por menos 3 es 6. ¡Olé! ¡Fantástico! Esto quiere decir... esto quiere decir que yo puedo escribir este polinomio que hay aquí del siguiente modo. Eh... puedo escribirlo como... eh... T... más 2, aquí se cambiaría el signo, multiplicado por X menos... perdón, X no, T menos 3. Pues T menos 3. Y esto sería igual a 0. ¿Bien? Sí, todavía se ve muy bien esto. Bueno, es decir, es decir, chicos, es decir, eh... las soluciones... a ver, tenemos ya práctica. Eh... las soluciones serían entonces, eh... pues por un lado, eh... T más 2 igual a 0, es decir, eh... T igual a menos 2 y otra más. Pues T menos 3 igual a 0, es decir, eh... T igual a 3. Eh... aquí tendríamos las soluciones para T. Pero, eh... recordemos que habíamos hecho un cambio de variable. Habíamos dicho que... que T era E elevado a X. Ahora tenemos que deshacer el cambio de variable. Así que, eh... vamos a aquí, vamos a aquí, y, eh... resulta que por un lado, E elevado a X vale menos 2. Es decir, E elevado a X es igual a menos 2. Y por otro lado, E elevado a X es igual a 3. Sí, ¿verdad? Bueno, pues, eh... Tenemos que hallar X en cada uno de estos casos, para decir que hemos resuelto, eh... esta ecuación, eh... exponencial. El primer caso muy sencillo. Mirad. Esto no puede resolverse. No hay ningún número elevado a algo que haga que ese algo, eh... sea negativo. Lo siento, pero esto no tiene solución. Y aquí lo que voy a hacer es, eh... multiplicar a ambos miembros, o aplicar a ambos miembros, eh... la función logaritmo, eh... en este caso logaritmo neperiano. Porque estamos trabajando con E. Sabéis que el logaritmo en base E, pues es el logaritmo neperiano. Venga, Juan, vamos a terminar este ejercicio. Eh... logaritmo neperiano aquí, logaritmo neperiano allá, eh... Logaritmo neperiano de E elevado a X igual al logaritmo neperiano de 3. Se ve fenomenal. Ahora lo que tenemos que hacer es, eh... recordar una propiedad. La siguiente. Eh... logaritmo neperiano de E elevado a X. Esto es igual, simplemente, a X. Eh... Si no recordáis o no tenéis frescas las propiedades de los logaritmos, id al vídeo que hay aquí ahora mismo y regresad. Eh... el caso es que aquí aplicamos, aquí aplicamos esta propiedad. A ver, que la borre, porque ya no la necesitamos. A ver, ven aquí que te borro. Sí, eh... bueno, pues esto, eh... puedo escribirlo simplemente como X igual a logaritmo neperiano de 3. Y, colorín, colorado, este ejercicio, por lo visto, se ha terminado. Eh... recordemos que no hemos podido resolver, eh... esta ecuación. Pero sí esta otra. Esta solución va a satisfacer a esta ecuación. Bueno, eh... nada más, chicos y chicas. Nos vemos en otro vídeo. Suscribíos si queréis. A mí me gustaría mucho. Venga, hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.